¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos ya! Pitbull, aquí Daga 2-2. Estamos en el túnel. Nos estáis lanzando bombas inteligentes aquí. Ese Mamol no irá a ninguna parte. Recibido, Daga 2-2. Aquí águila 6, fuera de la base y hacia vuestra posición en 10. ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Cuidado, Daga 2-2! ¡Hurra! ¡Mandando, muchachos! ¡Bien! Aseguraos de que los sistemas balísticos son COSER. Comprobad la munición y tened los ojos abiertos. ¡Un BMC a la corte! ¡Ve a la derecha, ahora! ¡Mierda! ¡Lo tenemos detrás! ¡Está pegado! ¡Mierda, todo aéreo! ¡Destruid ese stone ya! ¡Lo pesadito! ¡Haz que asumbre! ¡Sí, toma! ¡Toma, sí! ¡Excelente! ¡Ya estamos llegando al emplazamiento! ¡Concentraos en el juego! ¿Qué presencia nos espera? Inteligencia no tenía nada sobre esta zona. Están preocupados con lo de la costa. No les importa esta pandilla de viejos, pero el apoyo aéreo está a la espera. ¿Dónde se han metido todos? ¿No hay nadie? ¡Mierda, nos han descubierto! ¡Hay un maldito Zeus en la colina! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡No he llegado hasta aquí para que me machaque mi artillería! ¡En marcha! ¡Mierda! 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 ¡No lo conseguiremos! Cállate y muévete, Hagar. Vamos con retraso. Mirad, hay algunos enemigos. Cargáoslos. ¡No, no, 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 no! ¡Que te den, bastardo! ¡Vámonos! Por aquí, parece un tínate del alcantarillado. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dispárale si se mueve. Siempre es lo mismo. ¿Perdón? Dices, dispárale si se mueve, pero no lo harás. Debería reconocer la verdad de esta situación. La situación es que tenemos todas las armas. Sargento, es el manifiesto de carga, del sangre de toro. ¿Quién se lo ha enviado? Debemos irnos ahora mismo. Aguirre se lo ha enviado, ¿verdad? Es un adversario inteligente. Me ha atrapado con un movimiento sutil. ¡Sargento! Un adversario. Ha jugado bien para llegar hasta aquí. Como ustedes, lo reconozco. ¿Dónde demonios se ha ido a rasputir? ¡Vídate de él! ¡Muévete! ¡Joder! ¡Eh! ¡Lávate la boca con jabón! ¡Estoy orgulloso de ti, Fred! ¡Eh! ¿Alguien me da un pitillo? ¡Estoy seco! ¡Vaya! El hippie chiflado de los cojones. ¡Soy el motorista fantasma! ¡No te más!